Estaba yo caminando Pensando en el mundo al revés Con los ojos cansados De ver al hombre sin razón de ser Nubes de manos golpeaban mi cabeza Mis instintos dirían mi verdad Mi paso había dado Que el llanto cubría mi atrecedor Me arranqué mis ojos Y con las manos les hice tocar todo lo que venía Ya lo creo, ya lo creo Ya lo siento Ya lo veo, ya lo creo, ya lo siento La realidad es muy dura Hay que saber cómo aterrizar Quizás acá no existe Los muertos son mis sueños de verdad ¿Y a dónde estás parado? Si no ves nada, nada entenderás Ya lo veo, ya lo creo Ya lo siento Ya lo veo, ya lo creo Ya lo siento Ya lo creo, ya lo siento Ya lo veo, ya lo creo Ya lo siento Ya lo veo, ya lo siento Ya lo veo, ya lo creo Ya lo siento No lo veo, ya lo siento No lo veo, ya lo siento No lo veo, ya lo siento Ya me siento, oh, oh, oh Ya me veo, oh, ya me veo, oh Ya me siento, oh, oh, oh Ya me veo, oh, ya me veo, oh Ya me siento, oh, 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 oh Hey! Gracias.